Hola y bienvenidos a todos. Quiero agradecer a mis suscriptores por su apoyo y si tú eres nuevo te invito a suscribirte, me regales un like, compartas y comentes mis videos y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los mismos. Sin más que decir, te invito a que te quedes conmigo al paso a paso de estos sencillos adornos para navidad. Para hacer estos adornos tipo regalo, están muy sencillitos de hacer, solo ocupé un material que aquí le llamamos espuma, que es así como esta. Y solo recorté cuadritos, así de esta manera, los cuales los corré con un papel metálico que lo saqué de así, de una envoltura de galletas. Y solo vamos a ocupar lo que está así, liso, que no tiene las letras. Y lo vamos a envolver, así de esta manera. A que formemos como un regalito. Y estos nos pueden servir para colgarse en el árbol de navidad o para ponerlos en un arreglo de navidad, que más adelante les mostraré cómo elaboraré un arreglo de navidad donde pueden ir estos regalitos. Son muy fáciles de hacer, solo es envolver así el cuadradito y ponerle una tira brillosa, así como esta, o un listón. Este es un listón de, como de gamusa, que tiene glitter. Ponemos el lazo así, de esta manera. Aquí le vamos a torcer así. Lo vamos a cruzar como que hiciera una X. Y acá le vamos a hacer un lazo. Y nos quedaría algo así. Ahora para hacer esta campana, yo hice un trazo, que ya es mi costumbre de mostrarles cómo hacerlo. Lo hice así, de esta manera. Es un cuadrado de 6 por 6. Y ya luego lo saqué en un papel, así de esta manera, que se llama papel albanene. Y saqué los trazos para sacarlo, para cortarlo en foamy. Y la ruedita esta también. Es un cuadrado de 6 por 6. Y para hacer la vela, es un rectángulo de 10 por 4 centímetros. Que viene siendo esta. Solo que aquí la hice un poquito más delgada. Pero esas son las medidas. Aquí voy a armar ya la campanita, que ya tengo cortados todos los trazos en foamy. Y solo vamos a colocar silicón y pegaremos. Este es como un óvalo, el cual mide... De largo mide 4 centímetros, y de ancho mide 2.5. Y solo pegaremos la mitad, para que salga aquí abajo la mitad. Y ahorita les mostraré como hice la flor que lleva aquí arriba. La hice con un círculo que tiene de diámetro. Tiene 3.5. Lo voy a hacer aquí en el papel. Vamos a doblar así, a la mitad del círculo. Y ya que doblemos a la mitad este. Lo vamos a doblar así, un poquito. Y estos dos, así. No, nada más doblaremos la mitad en 3 partes, perdón. Una, la que sigue aquí 2, y esta parte que sería la tercera. Que queden igual, del mismo tamaño, las 3 partes. Esta flor ya la he hecho en otros videos. Así, formando 1, 2 y 3. Va a quedar así como un conito. Y a ese conito, le vamos aquí a recortar solo las orillas. A que se forme así como un pétalo. Solo recortaremos lo que marcamos, así de esta manera. La pura orillita. Y al abrirlo, se va a formar la rosita. De 2, 4 y 6 pétalos. Y lo vamos a pasar a foamy. Ahora para este. Este yo no hice el trazo. Es una perforadora. De esta forma. Que solo colocamos el foamy aquí abajo. Y sale la figura. Esta figura se la pegaremos aquí. Que es un copo de nieve. Pero igual también tengo en el canal. Como hacer un copo de nieve. Solo lo harían. Un poquito más pequeño el círculo. Ahí enseño que se hace con un círculo. Y este sería con un círculo de. 2.5. Casi 3 centímetros. De diámetro. Así debe de irnos quedando la flor. Ahora para hacer estos centros. Que son como unos círculos. Con esta perforadora. Perforadora. Yo hice los. Los circulitos. Para que. Quedaran exactitos. Así. Solo hice esto. Y aquí está. El círculo. Y los vamos a pegar. Aquí en medio de la flor. Pegaremos 3. Los pegué así como. En forma de triángulo. He encontrado los 3. Y ahora para hacer. Estas hojitas. Yo ocupe un. Más o menos así. Un cuadradito de estos. Una hoja de papel. De 3.5 de ancho. Por 3.5 de largo. Es un cuadrado. El cual yo doble. Hacia la mitad. Y solo al tanteo. Hice la mitad de la hoja. Le hice así. Uno. Como que con onditas. Dos. Y aquí el piquito. Y esta sería la hoja. Ahí solo hice la mitad. Vamos a recortar ese trazo. Solo así. Y ahí sacamos las hojas. Ya recortadas las hojitas. Las vamos a sellar así de los lados. Y las doblaremos así a la mitad. Y pasamos aquí el encendedor. Y doblamos. Para que se hagan así como. Como si estuvieran dobladitas de en medio. Y sea ese su centro. Que les haga que se vean como naturales. Ahora las pegaremos así como hacia abajo. Con silicón. Y ya luego las colocaremos aquí en la campanita. Y así es como queda la campanita. Yo la voy a usar como un colgante. Pero igual la podemos poner en una tarjeta para regalar en navidad. Y para armar la vela. Aquí yo también ya hice lo mismo. Nada más recorté en foamy todos los trazos que hice. Que les mostré al principio. Y ahorita vamos a recortarlo de como quien dice. Donde se está aquí quemando la vela. Y su mecha. Y también ponemos así una tirita para colgante. O la podemos pegar en una tarjeta de navidad. Y quedan muy bonitas. Son sencillitas. Pero están muy bonitas y elegantes para regalar en navidad. O para colgar en el arbolito de navidad. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video.